¿Qué tal gamers? ¿No les ha pasado que cada quien se avienta un choro mareador cuando alguien cuenta su propia versión de la historia? Pues eso también pasa en los videojuegos, por ejemplo en nuestra saga favorita, Resident Evil. Ya sea porque la desarrolladora le interesa ganar dineros, dineros y más dineros, o por experimentar con la franquicia, la señorita Capcom sacó Resident Evil de Umbrella Chronicles, que explora desde otro punto de vista la historia de nuestra querida saga de zombies. Es por eso que en este video empezaremos a ver las diferencias que tiene Resident Evil en su prólogo por excelencia. Hagamos crossover y acompáñenme a ver las diferencias entre las historias de Resident Evil Zero y de Umbrella Chronicles. Está la versión original de Gamecube, su posterior adaptación a Nintendo Wii, en las que no existe gran diferencia la verdad, pero la versión HD Remastered se incluye el modo Wesker, en el que sustituye a Billy por el güero con lentes y se le agregan ataques físicos superpoderosos. Debes correr un poco más rápido y llevas la poderosa Magnum. Por otra parte, nuestra Rebequita de Oro se pone medio emo con ojos rojos como si estuviera controlada, así como Jill en Resident Evil 5. La cosa se pone sabrosón en la versión sobre rieles de la historia que es relatada por el mismísimo Wesker, pues además de que el modo de juego es diferente, algunos detalles cambian. Por ejemplo, mientras que los Resident originales son famosos por la escasez de balas y curaciones, en The Umbrella Chronicles tienes pistola infinita y al menos un arma secundaria que tienes que ir mejorando con el transcurso del juego. Imagínense tener todo este arsenal a su disposición en los juegos originales. Y aún así, este shooter sobre ruedas es muy divertido y retador. Otra diferencia es cómo se conocen los protagonistas. Mientras que en la versión original, Rebeca conoce a Billy mientras explora un cadáver, en The Umbrella Chronicles se conocen inmediatamente luego de subir al tren. Billy salva a la chiquibaby al encontrarse rodeada de zombies. Esto con el pretexto de que se arme el cooperativo desde el primer segundo del juego. En The Umbrella Chronicles, la historia se divide en tres capítulos. El primero es para el Ecliptic Express, el segundo para el centro de formación de Umbrella y el tercero explora la planta de tratamiento. En el primer capítulo recorremos casi todo el tren, inclusive el techo, pero nada que ver con su versión original en la que como en todo buen Resident Evil, tienes que hacer backtracking e ir abriendo poco a poco cada sección del Ecliptic Express. El capítulo termina cuando vences al alacrán acorazado gigante Two Toes and Motherfucker. Eso sí, nuestro dúo dinamita nunca se separa, mientras que en la versión original apenas vas a medio camino al acabar con el alacrán y tienes que hacer buen uso del zapping entre personajes para tratar de usar el freno de emergencia y detener el tren. Luego de chocar el Ecliptic Express, llegas al centro de formación y donde transcurre el segundo capítulo en The Umbrella Chronicles. Escuchas el mismo discurso motivacional del Dr. Marcus y procedes a pasearte por el lugar sin más ni menos. Aunque más temprano que tarde, Billy te cuenta su verdad luego de que un macaco poseído salte sobre Rebecca. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Felicidades! ¡Billy, lo siento, pero tengo que saber! ¿Adiós te mataron 23 personas? Nosotros fuimos ordenados para atacar a la ciudad Pero las ordenes no justifican a la gente inocente Y de la nada, en un pestañeo, ya estás enfrentando a la venganza encarnada El murciélago gigante en la capilla Por otro lado, en la versión original Luego de tener que abrirse paso por el centro de formación Rebeca es secuestrada por el cien pies gigante Enemigo que no aparece en la versión sobre rieles Incluyendo a sus hijitos, que te pueden hacer un insta-kill si te descuidas Acá, sí te la pones prado para llegar a la capilla donde te topas al murciélago No sin antes tener que volver a salvar a Rebeca Pues se queda colgando a punto de caer a un precipicio por culpa de los jorges diabólicos Ahora nos brincamos al tercer y último capítulo en The Umbrella Chronicles Al principio nos relata que encontraron un transporte que los llevó al vertedero Te encuentras con varios zombies y peleas con el prototirant Para luego pasar unos cuartos más y encontrarte con el Dr. Marcus Todo verde, baboso y viejito Procede a convertirse en la Queen Lich Lo vences y emprendes la huida en el ascensor de carga En donde te perseguirás hasta salir a la superficie Y a punta de balazos a lo bruto Lo expones al sol y lo acorralas para darle el tiro de gracia En la versión original, de entrada pasas por el laboratorio personal del Dr. Marcus Te vas abriendo paso haciendo un excelso uso del zapping Y llegas al transporte hacia el vertedero Y en donde un changuito del demonio nos tumba a Billy Teniendo que seguir sin él Es ahí cuando te la tienes que rifar con Rebequita Pues tienes que llegar hasta donde está Billy Enfrentando a muchos enemigos Incluyendo al prototirant Y resolver algunos puzzles Logras rescatar a Billy Lo que fortalece aún más la amistad entre estos dos Sigues resolviendo puzzles y activando cosas para llegar con la Queen Lich Pero a diferencia de la versión express Un Marcus aparentemente rejuvenecido Muta en la Queen Lich Lo vences Vas al elevador para salir a una bodega Donde uno de los dos personajes tiene que abrirlas con puertas del techo De manera manual Mientras que el otro Distrae a la reina de Marcus Lo expones al sol y lo aniquilas en una de las cinemáticas más chidas de la saga Hey, Queenie Feast on this Billy Rebecca, hurry En ambos juegos Rebecca y Billy se despiden y se separan Ella se lleva su cadena militar para declararse muerto Y se abre paso a la mansión Spencer para ser una... Dama en peligro de nuevo Un plus que tiene la versión de The Umbrella Chronicles Es que te cuento un poco más de cómo Wesker está involucrado En el juego original solo se lía en algunas cinemáticas Para que entendieras que él junto a Brickling Conspiraron contra Marcus En el shooter sobre ruedas existen dos capítulos secretos de Wesker En el primero tienes que salir de la planta de tratamiento Brickling se fuga por su laboratorio Y Wesker se regresa por el centro de formación Pero antes debe activar el transporte hacia allá Su camino está lleno de enemigos en exceso Pero lo más chido es su pelea contra el Prototyran En la que se avientan una pelea épica del todo por el todo Ya en el segundo capítulo secreto Wesker se abre paso en el centro de formación Pero en la salida se tapa con Sergey Vladimir Un obstáculo para los planes de Wesker El güero se le afleta contra un poderoso y mamadísimo Iván No, 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 ese no Este otro Esta es una Bow, subproducto del Tyrant 103 Que te persigue en Resident Evil 2 Diseñado para integrarse más a la sociedad Tiene los mismos ataques y es igual de persistente Aunque a veces se le pone la cabeza medio cricosa Wesker sobrevive y se escapa de la lección que Sergey le quería dar Presentándonos al final boss de este juego Con todo Y su acento ruso Este personaje es de suma importancia Wesker lo relata a lo largo del juego Pues no solo se trata del enemigo a vencer Sino también del líder de los UBCS El servicio de contramedidas biológicas de Umbrella También se presume que su ADN fue utilizado para crear Tyrants Y es uno de los pocos participantes en el proyecto Talos Ni más ni menos Que el final boss que tendrán que enfrentar Gil y Chris en la caída de Umbrella Hasta aquí el video de hoy Si conoces alguna otra diferencia déjala en los comentarios Y si te gustaría que relatáramos más diferencias de la versión de Wesker versus el original Comparte este video Dale like Y síguenos en nuestras redes sociales como Facebook Donde hacemos streamings Y date la vuelta por alguno de nuestros otros videos acerca de Resident Evil Te dejamos los links en la descripción Mi nombre es Iván Velasco y recuerda Sigue jugando Te dejamos los links en la descripción